Se encarece la cesta de la compra en torno a un 20% en los últimos 15 días, provocando el empobrecimiento de las familias. Según asociaciones de consumidores, antes con 120 y 150 euros adquirías lo necesario, ahora necesitas 250. Muere un conductor de 57 años en Lorca tras colisionar frontalmente contra un camión. Ha ocurrido a mediodía en la RM620. El conductor del camión ha resultado ileso. Todo apunta a que la víctima invadió el carril contrario por causas que se desconocen. Un terremoto de 3,2 grados ha sorprendido a los vecinos de Alhama de Murcia este mediodía. El temblor tuvo lugar en pleno centro. Además, han tenido que desalojar a 900 alumnos de un instituto. Hoy, 31 de marzo, se ha celebrado el Día por la Visibilidad de las Personas Transgénero. Desde el colectivo piden visibilidad e igualdad, pero también que se les trate del mismo modo que a otras personas porque no son ciudadanos de segunda. Se encarece la cesta de la compra en torno a un 20% en los últimos 15 días, provocando el empobrecimiento de las familias. Muy buenas noches. Según asociaciones de consumidores, antes con 120 y 150 euros adquirías lo necesario para una semana. Ahora hacen falta entre 200 y 250 euros. La inflación roza ya el 10% respecto al mes de marzo del año anterior y los consumidores están asfixiados. Echando cuentas que no salen. Antes llevaba 50, llevaba bastantes cositas, ahora 100 y no lleva casi nada. Pues bastante más gasto, más que ya tengo tres hijos. Hacer la compra se ha encarecido un 20% solo en las últimas dos semanas. Y también un grupo que por desgracia también tienen los ingresos más bajos, que son a los que más les afecta. Se encuentran con un problema que les cuesta mucho más poder comer lo mismo que comían hace un año. Necesitamos medidas de contención de precios y es lo que pedimos. El litro de leche ha subido 12 céntimos este mes. El kilo de tomate casi triplica el precio de hace unas semanas. El tomate más simple, más sencillo que es el tomate de rallado, de hacer un sofrito que puede estar 80 o 90 céntimos, ahora te puede costar dos euros. También sube la carne, el pescado, el aceite o el cereal. Todo acaba repercutiendo en el consumidor final. Habrá que planteárselo en un futuro inmediato porque lo que es el tema de proveedores ha subido un disparate. El cliente ya no sabe cómo ingeniárselas para poder ahorrar. Mira, lo primero que he hecho es comparar precios en supermercados. Tenemos que ir tirando, más bien faltando porque no llega a fin de mes. La subida es generalizada, viene acompañada de un fuerte encarecimiento de la luz y de los carburantes. La cesta de la compra sube, pero también la luz, que asfixia peluquerías y centros de estética sobre todo. Locales que están pagando una factura que se ha duplicado solo respecto al mes de enero. Ya le han subido el precio a los clientes, pero reconocen que no es suficiente. Por eso algunos alargan la jornada laboral, otros incluso creen que tendrán que recortar plantilla. Trabajan enganchados a la luz cada día. Los aparatos gastan bastante. La potencia que gastamos diariamente es superelevada. Y cada vez que les llega la factura se echan las manos a la cabeza. Este mes casi unos 70 euros, hemos pagado más que el mes pasado. Estamos pagando unos 700 euros mensuales. Y anteriormente pagábamos unos 300 así. Yo he pagado este verano unos 93, 94 euros de luz con el aire acondicionado. Y es lo mismo que me ha venido en enero y en febrero sin abrir los sábados. Es la gota que colma el vaso. Es todo, la luz, el agua, los productos, todo sube. El autónomo ha subido todo, todo ha subido. El IVA que tenemos que pagar los peluqueros que pasamos de 10 al 21. El arrancar nada más que la persiana, hacia arriba, darle a todos los botones de la luz para una mañana así, no te compensa. Peluquerías y centros de estética suben los precios a sus clientes para conservar rentabilidad. Lo que te pidan de incremento, pues yo lo tengo que pagar. Es lógico y razonable. Pero sí se nota, en general, no en la peluquería, en general, todo. Jessica, como excepción, mantiene sus precios. He preferido quedarme donde estoy y seguir compensándome como estoy, a tener que hacer una subida y que la gente a mí no me la pueda apagar. Con la luz por las nubes, otros se plantean ajustar plantilla o echar más horas. Porque si no, apaga y vámonos. Más asuntos. La Consejería de Pesca permite desde ayer que se amplíe la veda del arrastre. Así lo habían pedido los pescadores debido al alto precio del combustible. Los barcos tenían que volver a faenar esta semana, pero finalmente no lo harán hasta el 24 de abril. Por tanto, la flota de arrastre se quedará amarrada tal y como había solicitado la Federación de Cofradías de Pescadores. Y así se encuentra desde el pasado 15 de febrero. Esta parada biológica que se hace todos los años tiene como objetivo la regeneración de las especies en los caladeros. Esta vez se ha alargado más de lo habitual por otro motivo, la subida del precio del combustible. Lo están pagando al doble que en meses anteriores, en torno a 1,20 litro. Dicen que la bonificación anunciada por el Ejecutivo Central es insuficiente, que el combustible sigue siendo muy caro. Salir a faenar equivale a pérdidas. Las tripulaciones permanecen mientras tanto en situación de desempleo y con la esperanza de que cuando retomen la actividad hayan bajado los carburantes y se encuentren con una buena campaña por delante. Son muchos litros los que gastamos al día, a 400, 500 litros diarios. Y lo que no puede estar entre seguridad social y gasoil, la semana 3.500, 4.000, 5.000 euros. Eso es mucho dinero. Las medidas que han sacado ahora mismo no tienen ni pie ni cabeza. Los de 20 céntimos por litro, aunque cojan los 20 céntimos, si está a 1 euro se queda a 80, pero si está a 1,40 se queda a 1,20, que sigue sin ser una medida útil. Un terremoto de 3,2 grados ha sorprendido a los vecinos de Alhama de Murcia este mediodía. El temblor tuvo lugar en pleno centro. Además, han tenido que desalojar a 900 alumnos de un instituto. Los vecinos hablan de un fuerte estruendo. De hecho, pensaban que se trataba de una rotura de la barrera del sonido. El terremoto se ha sentido también en poblaciones cercanas como librilla. Afortunadamente, todo ha quedado en eso, en un susto. Y no hay que lamentar daños personales. Continuamos en sucesos. Muere un conductor de 57 años en Lorca, tras colisionar frontalmente contra un camión. Ha ocurrido a la 1 y 4 del mediodía en la RM620, la carretera que une Purias con Pulpí. El conductor del camión ha resultado ileso. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación, aunque todo apunta a que la víctima, el hombre que ha fallecido, invadió el carril contrario por causas que se desconocen. No hay signos de frenada en el asfalto. Además, los servicios de emergencia se personaron en el lugar e intentaron reanimar sin éxito a la víctima. Un turismo que, por circunstancias que de momento se están investigando, circulaba sentido hacia la carretera de Águilas y un vehículo articulado que circulaba sentido hacia Pulpí, por motivos que se tienen que investigar todavía, se ha producido una colisión frontal entre el camión, el vehículo articulado y el turismo, con el resultado de que el conductor del camión afortunadamente ha salido ileso, pero el conductor del turismo ha fallecido en el acto. Desarticulan un invernadero de marihuana con medio millar de plantas en Puerto Lumbreras. Los agentes lo descubrieron porque acudieron a esa misma vivienda a atender un presunto delito de violencia de género. Cuando llegaron, detuvieron al supuesto autor y morador de la vivienda, pero se percataron de un fuerte olor a marihuana. Comenzaron las investigaciones, consiguieron la autorización judicial y registraron la casa. La benemérita halló en la segunda planta dos plantaciones tipo indoor de cannabis que se encontraban en diferentes estados de crecimiento y que suman 500 plantas. Han sido incautadas junto a los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación que componían el invernadero clandestino, así como otros elementos destinados al secado y elaboración de las dosis. De momento están detenidos los dos moradores de la vivienda. Ya han pasado a disposición judicial. Les hablamos ahora de política local. Desde el Partido Popular de Lorca apuestan por aprovechar los 7 millones que tiene el Ayuntamiento en materia de vivienda para rehabilitar y construir pisos para jóvenes en el casco histórico. Rosa Medina, secretaria general del Partido, dice que lo mejor sería comprar una primera batería de casas abandonadas en la calle Cava, una calle que además da problemas cuando llueve por los derrumbamientos que se registran. Asegura que así no solo se crean viviendas, sino que se solucionan los problemas de derrumbe del casco histórico de Lorca. Rosa Medina ha explicado que para esta rehabilitación se necesitaría la empresa municipal Subilor. Abogan, en primer lugar, por transferir a Subilor los 3 millones de euros ingresados en el Ayuntamiento desde octubre del año pasado por parte del Gobierno Central para políticas de vivienda. También apuestan por remitir a Subilor los 3 millones de euros que el Ayuntamiento ha obtenido tras la venta de los pisos que tenía en el barrio de San Fernando. Desde la formación política han hablado además de trasladar a Subilor la gestión del millón de euros procedente de los fondos europeos que el Gobierno regional ha remitido a Lorca para vivienda. Que se compre alguna de las manzanas que están aquí, por ejemplo, en la calle Cava. Que se compren esas manzanas, que se rehabiliten y que se destinen a hacer promoción de vivienda para jóvenes. De esta manera, se está acabando con una necesidad de vivienda que tenemos. Se está dando solución a un problema importante porque las casas se van cayendo y estamos asistiendo a continuos derrumbes. Y además, pues realmente dinamizamos el casco histórico que es lo que estamos acostumbrados a escuchar de unos políticos y de otros, pero que yo creo que ahora tenemos las herramientas necesarias para ponerlo en marcha. El Teatro Guerra acoge Penumbra, una gran función 100% Lorquina. La obra cuenta la historia de una mujer maltratada. Comienza con un amor idílico entre una joven y un caballero perfecto, pero habla de una relación a simple vista perfecta, pero que esconde una triste realidad. Se trata de una versión de Fran Jiménez bajo la dirección de Pilar Perán y cuenta en el elenco de actores con los profesionales lorquinos Raquel López, Juan Francisco Ross y Juan Elvira y el diseñador lorquino, Victoriano Simón, como director de vestuario. La obra está prevista para este sábado 2 de abril a partir de las 9 de la noche. Estamos haciendo todos con muchas ganas, con mucha profesionalidad y con mucha ilusión de que el sábado los y las que nos vayan a ver disfruten y se metan en el ambiente que hemos querido remarcar, del maltrato, pero también de la fuerza de la mujer para salir de situaciones tan adversas como se encuentra nuestra protagonista, protagonizada por Raquel, que hace un personaje, la verdad, fantástico. Porque hace casi siete años que no estrenamos producción, volvemos de nuevo otra vez la pandemia, la crisis, pero volvemos otra vez a empezar a hacer teatro y, cómo no, apostando por un producto de Lorca para los lorquinos, la gente de la región de Murcia y fuera. Todos los actores lorquinos, toda la producción de montaje, realización de escenografía, fotografía, iluminación, todo de aquí. De apoyar sin fisura la promoción de los artistas lorquinos que se ha traducido en un aumento de su presencia en las tablas del Teatro Guerra, así como de numerosas actividades culturales que proliferan a lo largo del año. Lorca es cultura y con esta iniciativa demostramos que nunca debimos de dejar de ser un referente en esta materia a nivel regional y nacional. Es por ello por lo que vamos a seguir en la senda de programar sin descanso para poner al servicio de nuestros vecinos y de nuestros visitantes una oferta cultural que se extienda durante todo el año. Continuamos. La Banda Municipal de Música de Lorca ofrecerá este domingo el segundo concierto organizado por su 95 aniversario. Estará dedicado a la música de Semana Santa. Será en el Teatro Guerra a las 12 de la mañana. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El director de la banda, Antonio Manzanera, ha informado que es la única ocasión en la que podremos escuchar íntegramente todos los himnos de las cofradías. Pero además habrá marchas procesionales dedicadas a la archicofradía de Jesús Resucitado, Cristo Yacente, Virgen de los Dolores y Virgen de la Amargura. Manzanera ha añadido que el programa contiene piezas musicales inéditas en Lorca escritas en el siglo XIX. También podrán ver las diferentes marchas e himnos que se interpretarán y que han sido compuestas por compositores locales nacidos en ese siglo, en el siglo XIX. Hablamos, por ejemplo, de Enrique Pérez, de Tudela, de Juan Antonio Gómez o José María, pero también el propio Antonio Manzanera. Y presentan el número 19 de la revista Alberca de los Amigos del Museo Arqueológico de Lorca. Lo hicieron anoche en el Centro Cultural Alcalde, José Antonio Campo y Camacho. Es curioso porque Andrés Martínez, director de la revista, aseguró que Estados Unidos es el segundo país que más la lee. Ofreció datos en relación a la publicación del año anterior. Dijo que se publicaron 575 ejemplares en papel, aunque el mayor número de sus lectores llega a través de Internet. Concretamente, recibió 53.966 visitas, el 31% de españoles y el 21% de Estados Unidos. Bien, este año la revista está dedicada a dos mujeres que eran asociadas y formaban parte de los amigos del Museo Arqueológico de Lorca. Hablamos de la Catedrática de Arqueología, Epigrafía y Numismática, Ana María Muñoz, Amilivia, y la profesora Maruja Sastre Fernández. Cambiamos de asunto. Lo que también les vamos a contar es que hoy es 31 de marzo y que se celebra el Día por la Visibilidad de las Personas Transgénero. Enrique Olcina, representante del colectivo, ha leído un manifiesto para reivindicar los derechos, precisamente, de las personas transgénero. Ha pedido visibilidad e igualdad, pero también que se les trate del mismo modo que a otras personas porque no son ciudadanos de segunda. En el manifiesto ha lamentado que muchos transexuales sufren día a día acoso, algo que obliga a muchos de ellos a ocultar sus sentimientos. Olcina también ha manifestado la necesidad de que el gobierno apruebe de una vez por todas esa ley trans, pide para ello responsabilidad política a todos los grupos. Desde el Ayuntamiento de Elorca han aprovechado este día para clausurar una exposición que se ubicaba en el Palacio de Guevara denominada Puntos de Vista. La concejala Antonia Pérez ha pedido visibilización, apoyo y lucha contra la discriminación hacia este colectivo. Mientras no se reconozca la autodeterminación de género, nunca seremos iguales al resto de la ciudadanía. Igualdad ante la ley. Exigimos leyes que nos traten igual que al resto de personas y que no se nos exijan pruebas adicionales para reconocer nuestra identidad de género, como pasa con el resto de la ciudadanía. No somos personas enfermas ni anomalías que fiscalizar. Las normas que permiten que se nos asigne una identidad de género errónea y nos impiden cambiarla nos colocan en la desigualdad y vulneran nuestros derechos y dignidad. El colectivo de personas trans al cual ocurre con muchas personas debido a su raza, cultura, etnia, religión, género, orientación sexual o procedencia sufren graves problemas de discriminación y rechazo y por eso es imprescindible trabajar en la concienciación social. Por este motivo desde el Ayuntamiento de Lorca hemos querido mostrar nuestro apoyo y compromiso con el colectivo transgénero a través de la lectura de un manifiesto por medio de un representante del colectivo. En este acto de clausura de la exposición cuya temática hace una reflexión sobre la libertad y los derechos humanos porque toda persona tiene derecho a ser considerada y respetada independientemente de su orientación sexual o de su género. Para mañana viernes en la región se esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna brumas matinales en el interior. En la ciudad del sol lo están viendo tendremos sol y nubes las temperaturas bajan porque las máximas son de 16 grados y las mínimas de 9. Hoy se ha inaugurado la exposición de pirograbados de Antonio Pérez Bayonas estará en el centro de exposiciones El Pósito de Alamá de Murcia hasta el 24 de abril el horario es de 5 a 8 de la tarde y mañana pueden ver el pregón de la Semana Santa de Lorca en directo a través de esta casa de Comarcal Televisión será a las 9 y media de la noche el escenario es la Excolegiata de San Patricio y el sábado pueden asistir al Salón Manga en Ifelor disfrutarán de más de 150 actividades K-pop, talleres, conciertos, exposiciones el horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche el precio de las entradas oscila entre los 3 y los 4 euros Pues aquí lo dejamos se quedan ahora con María José del Bas y el programa Contigo mañana viernes ya lo saben más información con Laura López Adiós